como le vamos para regresarla a ver, a ver, a ver debe de regresar, ahí está ¿la quito? no ahí está, normal le deja y la deja ir como que le deja la para atrás y la deja ir vamos a ver ahora la segunda podemos ver que la alineación de las miras la patada que da está recompensada con el peso a pesar de ser una pistola de tamaño compacto se maneja bien sigan ahí ¿ya se quedó? no, todavía no ok, ¿no? bienvenidos nuevamente a este canal primeramente gracias al patrocinador que nos brindó la nos patrocinó nos regaló la munición y este los gastos para hacer posible este video en esto vamos a hacer una evaluación de la pistola Ruger Security 9 es una pistola semiautomática en calibre 9 milímetros pesa alrededor de 4 onzas mide de mira delantera mira trasera alrededor de 7 pulgadas y de la mira trasera trasera a la parte inferior del cargador que es la cacha 6 pulgadas tiene un gatillo con un sensor este con candado integrado que mientras no toque los dos al mismo tiempo no dispara este vienen diferentes colores negra gris y este color verde armada también vienen dos tonos blanco y negro este en el primer video ustedes pueden ver de que se embaló al empezar la evaluación pero eso fue por motivo de que cuando cuando salen nuevas de la caja este en la fábrica les ponen un tipo de grasa para que dure indefinidamente este por tiempo para protegerlas de de corrosión y de la humedad entonces lo que se recomienda como ahí cuando ustedes vieron que la pistola falló yo inmediatamente saqué de mis herramientas aceite le di una aceitada a todas las partes móviles como la aguja la recámara el gatillo y todas las ranuras de movimiento en la entrada y salida del cargador y en el segundo video funcionó como debería de ser esta es una pistola altamente recomendable y lo bueno de esta arma que está en un precio bien accesible esta pistola se puede encontrar alrededor de 300 dólares en diferentes este tiendas o armerías que se dedican a vender armas bueno por mi parte de vista en el primer video ustedes miran que se hacen este se dispara un cargador a 5 metros de 5 a 7 metros logrando todos los centros los disparos en el área central también cuenta con una una calidad de miras bien excelentes este traen tres puntos blancos en las miras para uno en la punta en la mira delantera para que usted lo mire y dos en la en un lado de las ranuras de la mira trasera para poder que sea más fácil la alineación de las miras con el objetivo en este calibre de 9 milímetros al disparar la compensación de los gases hace más sencilla el manejo del arma para controlar la patada que da también aparte ustedes pueden ver que trae la parte para cerrojearla trae el molete enfrente en la mira lo pueden ver ustedes el molete abajo de la mira trasera y abajo de la mira delantera eso es para darle más comodidad a usted para cuando la vaya a cargar no se vaya a lastimar los dedos en la recámara bueno este aquí está otro vídeo más para ustedes este y pues suscríbanse y compartan para que este pues pues para darle más servicio a otras personas que estén interesadas casi tanto como nosotros ya sea en la cacería pesca práctica de tiro o simplemente por por un hobby bueno saludos para todos y aquí estamos hasta el próximo vídeo estamos aquí en el tiro blanco vamos a hacer una evaluación